Conforme avanzan los días para las fechas importantes como la Navidad, los comerciantes dedicados a la elaboración de piñatas comentaron tener ventas lentas por el COVID-19. Pese a que la tradición de la misma sigue viva, son pocas las familias que han comprado. El señor Raimundo de la Cruz Gallegos comentó que la situación les ha permitido tener un 20%, reduciendo su producción, sumado a la cuestión climatológica, esperando mejore todo antes del 24 de diciembre. Pues las ventas no se esperaban como otros años, pues por la pandemia estamos ahora sí que luchando, la tengo realmente hasta económica y realmente no sale, la gente como que no quiere gastar dinero, creo yo. Pero lo que hace falta eran las posadas, la escuela, porque ahí es mi volumen más fuerte, donde vendo yo más piñatas. Pues yo de un porcentaje, yo tengo un 20% nada más, hasta ahorita. Un 20% vendido de lo que yo hice realmente nada más. Hice pocas piñatas. Cualquier piñata navideña está en 100 pesos, la de estrellas de siete picos está en 150, además de una variedad de figuras ajustándose al bolsillo del cliente. Álvaro Falcón, Camaró Rafa, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.